Aún patada, patada, pas e stop, el poleo, rot, pastel, rot, pastel, rot, pitel, punto mitja, punto mitja, punto mitja. Esto, esto, paso, 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 no, paso, 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 pitel, punto costado, tri, gire, aquí podemos patada, picamos, yo no lo hago, pero te lo haría patada, picamos, piquemos, con el pli y patada, bajamos, y ahora será, salto, pli, salto, pli, mitja, mitja, básica a la nuestra derecha, básica, dos, tres, escape, un cuarto, piquemos, y escape, salte, salte, baixemos, ya es nuestra mano a nuestra izquierda, ya es dos, dos, tres, piquemos, un, dos, tres, tens, patada, pum, patada, patada, y un, dos, tres, y piquemos, un, dos, tres, punta y un, dos, piquemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Davant, derrere, pas tres voltas, torno más top. Davant, derrere, pas tres voltas, torno más top. Tacos, davant, derrere, escapa un piquero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!